La Universidad Politécnica de Valencia y el Ministerio de Enseñanza del Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia han firmado un convenio específico de colaboración para el acceso del alumnado a los másteres impartidos por la UPV, en concreto a los másteres en las áreas de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal, como son los de Ingeniería de Montes o Sanidad y Producción Vegetal, pero también de otros campos, como el máster universitario en Gestión Administrativa o en Biotecnología Biomédica. El convenio que vamos a firmar se inserta en los esfuerzos que hacemos tanto el Gobierno español como el Gobierno de Libia para fomentar la cooperación en materia de educación y lo cual que vamos a ver hoy así, o esperamos, que suponga un éxito bonito en las relaciones de los dos países. De esta forma se pretende dar un aspecto de internacionalización para estudiantes con buen expediente desde Libia, que luego puedan retornar a su país y puedan aportar conocimientos y enseñanza que han aprendido aquí y también su experiencia internacional. Asimismo, en el marco de este acuerdo se llevarán a cabo acciones conjuntas en el ámbito de la formación y el perfeccionamiento del personal docente e investigador, y en el desarrollo científico y tecnológico mediante la realización de proyectos de interés común. Hemos acordado el intercambio así de becas de estudiantes, de investigadores y de colaboración en materia científica. Además, por parte de ambas instituciones, se espera ampliar la colaboración y hacerla extensible a otras entidades propias de la Politécnica de Valencia, entre ellas al Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio. En Libia existen muchísimas zonas, ciudades arqueológicas antiguas. Nos gustaría conservarla también y mantenerla y aprovechar el conocimiento de este instituto para invertir esos conocimientos ahí en Libia. El convenio de colaboración entre la Universitat Politècnica de València y el Ministerio de Enseñanza del Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia tendrá una vigencia de cuatro años. Gracias por ver el video.